Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Lagrota. Estamos gozando. Bueno, Alejandro Lagrota, por naturaleza, es hijo de Angiolina y Roque. Por decisión, hijo de Dios. Por vocación, músico. Por amor, esposo de Jenny. Y por diversión y pasarla bien, amigo de bastantes personas. Bueno, lo más complicado en la pandemia, para mí, fue primero que todo cederle control a Dios de lo que estaba sucediendo. Y si puedo poner otra cosa, llevarme bien conmigo mismo en el encierro. Bueno, esta nueva faceta de productor musical, que yo pienso que nació con el artista, yo lo pondría como, ¿qué es lo que es el director de cine para el mundo de la cinematografía? A mí, como productor, se me da la oportunidad de participar creativamente en el proyecto de artistas que me confían su banda sonora, que me confían como suenan. También empresas me dan la oportunidad de confiarme en el diseño de su sonido. Y eso definitivamente que es un privilegio. Poder crear la banda sonora de una película, poder crear el sonido de un artista, poder crear inclusive el audiotipo o la imagen sonora de una marca. Eso definitivamente que te convierte en un sastre musical. Y eso definitivamente que es un privilegio. Y le doy gracias a Dios y a la confianza de la gente de permitirme hacer esto. Bueno, a mí me inspira escribir una canción muchas cosas. Me inspira, digamos, lo que dispara esa motivación. A veces una emoción. Lo que yo siento a la hora de escuchar el cuento de un amigo. Lo que el amor que siento por una persona. Una experiencia que yo tengo en la vida. Algo que he aprendido. Mi relación con Dios. Son muchas cosas las que me pueden inspirar en X o Y momento. Pero aunque yo vivo de la inspiración, yo no creo que la musa es mi solución. Yo lo vería más que todo como un ejercicio. Para mí la composición es una disciplina. Que yo todos los días ejerzo. Todos los días es un músculo que hay que agrandar. Que hay que motivar. Que hay que estirar. Todos los días escribo una estrofa. Un coro. Un beat. Hago una línea de trompeta. Una línea de saxofón. Cuerdas. Un arreglo. De X o Y cosas. Y así me mantengo activo. Y también gracias a Dios por el volumen de trabajo que tengo. Siempre estoy caminando hacia ese ejercicio constante de poder componer cosas. También definitivamente que escuchar mucha música puede ser como una base de la inspiración y el leer bastante. Guau. Si yo pudiera darle el consejo a Alejandro Lagrota de 10 años. De repente le hubiera hecho más caso a mi mamá. Ya siempre tenía la razón. Hubiera sido de repente un poco más divertido. A veces que los niños se preocupan mucho. Otra cosa que de repente hubiera aprendido. Hubiera ahorrado desde los 10 años. Hoy fuera millonario. Seguro. Pero si hubiera tomado una decisión. A los 10 años posiblemente. Sería reconciliarme con Dios. Desde niño. Porque enseña al niño el buen camino. Y no se apartara de él cuando crezca. Y eso se lo tengo que agradecer a mi mamá. Mi mamá siempre me llevó por el buen camino. Definitivamente yo era un niño muy inquieto. Muy travieso. Y a veces me costaba hacer caso. Pero yo creo que mi mamá nunca se equivocó. Hacerle caso a mi mamá. Hubiera sido una buena decisión. Bueno, si yo pudiera dar un consejo. De repente no me lo has pedido, pero te lo doy. Es que la disciplina es más poderosa que el talento. Parte de los grandes errores. Si hay errores que yo he cometido en mi vida. Es cuando yo he pensado que mi talento supera mi disciplina. Pero la disciplina es algo que uno educa. Y si uno se violenta lo suficiente. Uno entrena su cuerpo. Entrena su mente. Entrena su espíritu. Y puede lograr prácticamente lo que sea. Todos los días. Tú haces algo. Y al año tendrás 365 intentos. Algo baja la hora. Exclusiva de algún proyecto. Bueno, ahorita mismo precisamente estamos trabajando en uno sencillo que vamos a lanzar el próximo año. También estamos trabajando en un proyecto de un grupo de rock. Que le tenemos mucho cariño. Que se llama Los Mutilers. Todavía no han sacado su primer EP. Estamos en la fabricación de eso. Y nos estamos divirtiendo mucho en el proceso creativo de crear nuevas canciones para lanzarlas el próximo año. Al lado de mi casa vive una chinita linda. Bien calladita, educada, simple vista. Bellos ojos negros y cabello casi gris. Siempre se río en que no entiendan lo que digo. Si fuese mi tierra yo sería feliz su trigo. Si cosechas mi, te quiero en mandarín. Su papá no tiene que la vea. Yo no soy paisano ni chino de coreano. Soy familiar de Jackie Chan. Llamo en la unión de Bruce Lee. Yo de esa chinita estoy enamorado. Aquí yo le canto mientras suena mi tumbao. Dame un besito. No me lo despía. Yo de esa chinita estoy enamorado. Aquí yo le canto mientras suena mi tumbao. Dame un besito. No me lo despía. Yo no sé leer ni mi propio garabato. Pero por tu amor tome y tome los zapatos. Si tú fueras mi maestra. Yo sería buen Shaolin. ¿Qué importa que yo no sepa karate o kung fu? Lo único que sé es que no hay nadie como tú. Como tú, como tú. Yo de esa chinita estoy enamorado. Aquí yo le canto mientras suena mi tumbao. Dame un besito. No me lo despía. Yo de esa chinita estoy enamorado. Aquí yo le canto mientras suena mi tumbao. Dame un besito. No me lo despía. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos para arriba.